Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya muchos de ustedes saben, servidoros del canal de youtube o ya saben de la página de facebook Este es un deck review de otro deck for kids, técnicamente donde haciendo el segundo del año 2017 Este es un deck enfocado en el personaje Sakaki Yuya de Yu-Gi-Oh Arc B Como el anime prácticamente ya se va a acabar en los próximos meses de este año y bueno van a iniciar otro nuevo He decidido pues ahora si que hacer este deck enfocado en el protagonista Sakaki Yuya Este deck contiene las cartas usadas por Yuya en las primeras dos partes por así decirlo del anime Aproximadamente hasta donde obtiene Odd Eyes Rebellion Dragon Entonces pues bueno si se acuerdan bien de esas partes del anime seguramente se van a identificar con cada carta que esté en el deck Ustedes ya saben este Yuya utiliza el arquetipo Performapal o mejor conocido en Japón O por los que vemos el anime como Entermate Ya saben diversión, dulces y Egao Y bueno, como pueden ver este es el deck La mayoría de los monstruos, déjenme enfocar un poco esto para que puedan ver mejor esto a detalle La mayoría de los monstruos traen su nombre Performapal Entonces tal vez empecé a ignorar esa palabra conforme voy en el review Pero bueno, vamos a empezar con los monstruos de efecto Tenemos un Performapal Hip Hippo Performapal Bowhopper Skeeter Skimmer Tenemos un Performapal Tundre Rhinop Performapal Whipsnake Tenemos un Performapal Elef Hammer Performapal Second Donkey Friend Donkey Performapal Speak Eagle Tenemos aquí un Performapal Spring Ghost Performapal Stamp Turtle Y por último un Performapal Swordfish Esos son técnicamente los Performapal de efecto Después empezamos a encontrar los que son Pendulum Effect Como pueden ver es la primera vez que muestro en video Este, déjenme enfocar un poco más esto Y como pueden ver es la primera vez en video que muestro las versiones Pendulum del estilo 4Kids Como pueden ver igual que en el anime Bueno, tal vez muchos no sabemos como son el estilo Pendulum de 4Kids Pero bueno, así técnicamente igual Como están bien incluso hasta en el tamaño Las escalas, todo es prácticamente igual La carta obvio pasa de efecto a Spot Card Como ya todos sabemos el diseño de los Pendulum Y bueno, aquí tienen las escalas Y bueno, vamos a seguir Tenemos aquí un Performapal Performapal, perdón Game Lump Performapal Cheermall Performapal Jumarilla Performapal Kaleidoscorp Performapal Silverclaw, perdón Personalmente es de mis favoritos En el deck de Yuya Performapal Trumwitch Performapal Turntall Performapal Trampolins Un Firemuffer Mufflerleon, perdón Veo que tienen nombres que se me complican demasiado decir Tenemos un Performapal Lizard Drow También de mis favoritos Yo creo que de muchos de ustedes también Tenemos Performapal Partnaga Y bueno, técnicamente esos son los Performapal Vamos a empezar igual con Pendulums Pero ya monstruos más icónicos Técnicamente son cinco nada más Un Stargazer Magician Tenemos aquí un Timegazer Magician Después tenemos un Xiangke Magician Y Xiangshank Magician Técnicamente destrucción y creación Como la traducción en el anime Y por último El monstruo Az de Yuya Que es Odd Ice Pendulum Dragon También de mis favoritos Y bueno, técnicamente esos son los monstruos Pendulum Bueno, técnicamente los monstruos del deck Vamos a empezar con las Spell Cards Tenemos una copia de Magician Manipulation Una copia de Drow Muscle Una copia de Hippo Carnival Una copia de Illusion Ballons Una copia de Magical Star Illusion Una copia de Mimiclay Performapal Recasting Una copia de Polymerization Y una copia de Wonder Ballons Tengo que recalcar que esta carta Técnicamente no está en el deck de Yuya Sin embargo, si no más recuerdan Cuando Yuya hace su primera fusión La hace con esta carta de Polymerization Que técnicamente es una carta que se mezcla Del deck de Yuzu en su deck Y bueno, gracias a eso Yuya la usa Y puede hacer su primer monstruo fusión Y bueno, esas fueron las Spell Cards Vamos a empezar con las Trap Cards Tenemos una copia de Performapal Pitch Helper Una copia de Command Performance Perdón Luego se me dificulta recordar tantas cartas Una copia de Danger Drow Una copia de Last Minute Cancel Una copia de Performapal Cal Performapal Curtain Call Performapal Rebound Force Performapal Revival Y por último tenemos una copia de Wall of Disruption Y técnicamente son Spaddy Trap Cards 9 y 9 Por último vamos a hacer el extra deck Hasta esta parte del anime En el deck de Yuya solamente hay 4 cartas en extra deck Tenemos una copia de Beast Ace Pendulum Dragon Una copia de Run Ace Pendulum Dragon Una carta obtenida obvio por Yuto Al momento que se fusiona con Yuya Que es Dark Rebellion Exit Dragon Y por último tenemos el primer Exit Pendulum Card Que se muestra en el anime Que es un Odd Ice Rebellion Dragon Como pueden ver también el diseño Es la primera vez que lo muestro en el video Y bueno técnicamente eso vendría siendo todo en el video Más bien el deck de Yuya Como pueden ver son varias cartas En su mayoría Performapal Y bueno a mi personalmente me gusta mucho la temática del deck de Yuya Me emociona también ver luego cuando se saca sus jugadas bien locochonas Pero bueno eso ya es cuestión de gustos Mi favorito en ARC-B es este Kurosaki obvio con los Raid Raptors Y bueno espero pronto también empezar a hacer el de Regi El de Kurosaki El de Sora y demás No sé pónganme debajo del video Que deck les gustaría que hiciera de nuevo Bueno el siguiente deck que hiciera de nuevo de ARC-B Y bueno técnicamente eso vendría siendo todo en el video Yo me despido soy Gaia Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!